¡SUSCRIBETE! Y bienvenida chavales a un video más Dily Canal amigos El día de hoy se acaba de anunciar las habilidades de la nueva unidad El señor Unity de Dragón Marino amigos Ya lo tenemos en el servidor de prueba de China Ya está implementado y hoy vamos a explicar cada una de las habilidades de este personaje Como están viendo ya cada una de sus habilidades tiene iconos Ya tiene esos iconos, aquí tenemos lo que es el séptimo sentido Que se desbloquea la segunda habilidad al activarlo por completo Y nos va a seguir mostrando ahora el octavo sentido Es un atacante físico que nos da lo que es alfa Ataque físico más puntos de salud Beta nos da resistencia más vida Gamma nos da ataque físico y creo que esto es resistencia y crítico si no me equivoco Y bueno la clásica de Delta siempre nos está dando lo que es puntos de salud Resistencia al ataque físico y resistencia al ataque cósmico Así que aquí tenemos los atributos de este señor Como están viendo en vida es el rango S Es un tanque Tiene 17.000 de vida base Tiene AD ataque físico Es un atacante físico AD en todo menos en la vida A defensa física, a defensa cósmica, a velocidad, a ataque físico Y S la vida amigos Ok bastante interesante este personaje en cuanto a sus atributos Ahí tenemos más o menos el diseño de su armadura Y tenemos aquí el templo amigos Que lo acompaña que ya también este templo está full Se une al templo de fantasos Y Unity será el siguiente personaje en unirse a este templo Solo quedaría un hueco Y vamos a pasar ahora a lo que son las habilidades de este personaje Y vamos a empezar con su primera habilidad Que se llama pulso azul Esta habilidad nos dice que a nivel 5 va a causar 120% de daño físico Al objetivo que nosotros seleccionamos Y Unity va a ganar una acumulación Una nueva acumulación en el juego La cual se llama escamas de coral Ahí están viendo los diferentes niveles de la habilidad Luego la segunda habilidad amigos Que tiene dos partes Porque vamos a ver a Unity Que antes de elegir a este personaje Es como Artemisa Cuando tiene que elegir una postura Tenemos que elegir entre una u otra forma Por así decirlo Que realmente lo único que cambia me parece que es la segunda habilidad Así que bueno Vamos a seguir La segunda habilidad nos dice Que se llama pilar sagrado Nos dice que libera el pilar sagrado Y causa un 200% de daño físico A un grupo de enemigos Y va a obtener lo que son Tres acumulaciones de escamas de coral Esto a nivel 5 Y ahí tenemos también los diferentes niveles de habilidades La segunda forma de esta segunda habilidad Se llama toque de coral Y lo que hace es que Nos dice que transmite Las escamas de coral Que son las marcas que mete Unity Al interior del enemigo Y esto es una traducción Que lo he intentado ahí Traducir lo mejor posible Causa daño ficticio O daño virtual Así lo traduce ¿Vale? Equivalente al 8% De la vida máxima de Unity Y esto se multiplica Por el número de acumulaciones De escamas de coral Que tenga el señor Unity Me parece Este daño ficticio Penetrará los escudos Pero solo se convertirá En daño real Si dentro de un turno Me imagino que es de la ronda Cualquier luchador Me imagino aliado Ataca al objetivo Consumiendo su acción Yo lo que entiendo Es que Unity va a elegir A una unidad Le va a poner esta Esta especie de marca Y le va a causar Daño equivalente al 8% De la vida máxima de Unity Multiplicado por sus acumulaciones Y causaremos Imagino Daño real Si le pegamos Con cualquiera De nuestros aliados En esa ronda Por lo que entiendo Ignorando los escudos De vida Luego tenemos La tercera habilidad Que se llama Regeneración de coral Nos dice que Unity consume Escamas de coral Para restaurar Un 7% Multiplicado por El número De acumulaciones De escamas de coral De vida A sí mismo Solo se puede curar Él y nadie más Amigos Así que esta curación Es única y exclusiva Del señor Unity Dice que si la vida Está completa Es decir Si utilizamos esta habilidad Y tiene la vida Al 100% A Unity le va a proporcionar Un escudo equivalente Nos sigue diciendo Esta habilidad Que si Unity muere Va a revivir Con un 10% Esto a nivel 5 Con De su vida máxima Y también Multiplicado por el número De acumulaciones De escamas De coral Esto Solo se puede activar Una sola vez Es decir Solo podemos Revivir Una sola vez Y por último La cuarta y última Habilidad Y su única pasiva Nos dice Que Unity Obtiene Dos acumulaciones De escamas De coral Al entrar En combate Con un máximo De 5 acumulaciones Imagino que no puede Acumular más de 5 Dice que Las escamas De coral Absorben Un 10% Del daño Recibido Por los compañeros De equipo También multiplicado Por el número De acumulaciones De escamas De coral Imagino que Cada escama De coral Va a absorber Lo que es El 10% Del daño Recibido De los aliados Es como una especie De super yune Por así decirlo Una especie de yune Y nos dice que Cada acumulación De coral Todo va Girando En las acumulaciones Del coral De este señor Va a otorgar A Unity Una reducción De daño Del 12% Un tanque total Gente Parece un tanque atacante Tipo Tauro Lo imagino Así leyéndolo Ya lo veremos ahora Y bueno Ahí tenemos los diferentes niveles De habilidades Así que Vamos a pasar ahora A verlo En acción Y bueno gente Ahora vamos a pasar A las habilidades De este señor De las habilidades En acción Como están viendo Antes de que Unity Coja acción Antes de su turno Nosotros tenemos Tenemos que elegir Entre una u otra Forma Como están viendo Literalmente El básico Es igual La tercera habilidad Es igual La pasiva Y cuarta habilidad Es igual Lo único que cambia Es la segunda Habilidad Aquí al empezar Aquí al empezar Recordemos que la pasiva Nos decía Que Unity A nivel 5 Iba a ganar Dos marcas De escamas De coral El básico Es un ataque Normal A un objetivo Que inflige Daño físico Así que bueno Va a utilizar Lo que es Me parece La segunda habilidad Que es El daño En área A todos Los enemigos Y me parece Que esta habilidad Acumulaba Tres marcas De escamas De coral Pasa que creo Que la última habilidad Decía que era Un máximo De 5 No estoy seguro Pero bueno Ahí tiene 6 marcas Ya este señor Es ronda 1 Ya viene la segunda Ronda Va a utilizar La tercera habilidad Que es igual Para ambas formas Por así decirlo Y como ven Solo se puede curar A sí mismo Se decide curar Y no sé Si han notado Que a la hora De que este señor Se cura Vale Se genera Un escudo ¿Por qué? Porque ya tiene La vida máxima Y recordemos Que la habilidad Dice que cuando Él tiene la vida máxima El excedente De curación Se va a convertir En escudo Va a comprobar Una de las pasivas La tercera habilidad Por así decirlo Que es que Este señor Puede revivir Una sola vez Con un 10% De sus puntos De salud Aquí coge acción Y no sé por qué Tiene como en cooldown No en cooldown Sino la segunda habilidad Como que no la deja elegir Sino que es solo el básico No sé si está bogeado Porque ninguna habilidad Tiene CD Así que bueno Le ha dado doble turno Y va a utilizar La segunda forma De la segunda habilidad Aquí le pega Esta unidad No le causa daño Como están viendo Y le crea Esa nueva No sé si este Este icono Ya existía en el juego Es nuevo La verdad Ahora mismo No lo recuerdo Pero recordemos Que esta es una especie No quiero decir Semina de Persephone Pero es algo Como que nosotros Dejamos ahí Y podemos realizar Daño real Si le pegamos A la unidad Por lo que entiendo Lo que pasa Es que creo que No prueba eso Simplemente deja ahí Ya la unidad No sé si ha cambiado De vida Creo que no le ha Focuseado Vuelve a tirar La segunda habilidad Esa congelación Fue por el pato Me imagino No por Unity Y poco más Que probar Amigos Sigue probando La segunda habilidad Y hasta ahí Tenemos este personaje Recordemos que Cada marca De Unity Le permite Tener resistencia Al daño ¿Vale? Así como Caín Y también Absorbe daño De los aliados ¿No? Ahí están viendo Que cada vez que le pegan A los aliados Él absorbe un poco De daño A la especie De Tauro Especie de Unity Así que Ahí tenemos A este muchacho Amigos Un tanque atacante Al parecer Y como están viendo Pallobi Ya no puede revivir más Ya revivió su única vez Y dejarme en los comentarios Que les parece Este nuevo personaje El señor Unity Amigos Gracias por ver el video No se olviden de suscribirse Compartir Activar la campanita Antes de irme Quiero mandar un saludo Y un agradecimiento especial A los miembros del canal Que me ayudan Y me apoyan Un montón Muchísimas gracias Cracks Tenga un bonito día Hoy no va a ver Jamir China Porque no se jugó Así que están Invitados Al Jamir de Europa Nos vemos Y hasta la próxima Amigos Adiós Adiós Adiós